Vamos a ver, las mujeres, a ver, cuando hablamos de las mujeres en el cine, pues estamos en el... O sea, el cine es un campo artístico, generalmente, sobre todo yéndonos a épocas remotas, es evidente que quizás las mujeres, quizás no, seguro, han tenido más presencia, digamos, en la vida laboral normal, por así decirlo. Pero, aún así, todo, siempre han estado un tanto a la sombra, ¿no? A la sombra. Sí, en el campo de la escritura sí que ha habido escritoras que se han adaptado algunas obras al cine, pero, en fin. Y, bueno, esto es un tema muy bonito, de ver el papel de la mujer en el cine, porque, evidentemente, como actrices, ¿qué vamos a decir? Pues eran grandísimas actrices, pero si hablamos propiamente de lo que es la creación, la escritura de guiones, la dirección, pues ahí lo han tenido muy, muy difícil, lo han tenido muy difícil, y, por ejemplo, me viene a la cabeza otra, por ejemplo, Olson Welles, fijad de quién estamos hablando, que eran talentos, no uno de los grandes géneros del cine, pues él habría que hablar, si hablamos de Olson Welles, de su mujer, de una de sus mujeres, Oya Coda, se llama. Buscar, cuando busquéis Olson Welles, buscar Oya Coda. Si nos vinieramos aquí a España, a nuestro país, pues las mujeres directoras de cine, por supuesto que las ha habido. Y la miró. Y escritoras para cine. Pero, claro, estamos en las mismas, ¿no? Estaban, pues, bastante relegadas, lo tenían muy difícil para entrar en la industria, a veces incluso trabajaban como negras, así entre comillas. Este es un negro, un negro que escribe. Bueno, pues, en el cine también había mujeres que eran negras, en este sentido. Pero ya había grandes escritoras, había muchas escritoras que ya escribieron para el cine. Y, si hablamos de directoras, una de las primeras, una de las primeras, que también era una reconocida actriz, de los años 40 y 50, era Ana Mariscal. Bueno, pues Ana Mariscal fue una de las primeras directoras de cine que hubo en este país, muy reconocida ya por todas las generaciones posteriores. Seguro que la conocéis, que ha visto películas, ahora cuando ponen versión española, entre otras salen películas y han puesto algún programa, se le ha dedicado a Ana Mariscal. Yo también os diría otra cosa. Si ya nos metiéramos un poquito más adelante de Ana Mariscal, ya en los años 60 y 70 aparecen figuras, como habéis nombrado ahora mismo, como Pilar Miró, e incluso algunas anteriores a ella, con las cuales ella trabaja. Voy a citar, por ejemplo, Lola Salvador. Lola Salvador es una importante escritora, guionista, y ha escrito ya guiones de títulos muy reconocidos dentro del cine español. Fundamentalmente, o muy imprescindible, es hablar de su trabajo precisamente con Pilar Miró. Guiones como El crimen de Cuenca es suyo. Pero es que luego tiene también guiones y colaboraciones muy importantes con Jaime Chavarri. Aquí os puedo citar, Las bicicletas son para el verano, según la obra de Fernando Fernández Gómez, la obra teatral, y también Bear o La sala de las muñecas. Y otro en muchos títulos. Lola Salvador, que vive todavía, tiene ya casi 90 años, estuvo en contacto con los dos el año pasado, y fue una de las primeras en adherirse, lo digo para que lo sepáis, a la causa del CineRes. De vez en cuando, alguna vez todavía me escribe, oye, ¿vais a hacer las jornadas por el CineRes? ¿Se acuerda la mujer? Nos citó el año pasado, en unos premios que se entregaron en la Academia del Cine de Cataluña, y es catalana, nos citó, en un galardón que le entregaron, hizo una mención al CineRes. Digo que tengamos en cuenta estas cosas, igual que sin minieros. Pero es que tenemos gente como Cecilia Bartolomé, es decir, hay muchas mujeres, no muchas, bueno, ha habido unas cuantas mujeres que han sido, han trabajado y han hecho grandes trabajos en el mundo del cine. Ahora, hoy día, afortunadamente, ya son muchas más las que hay. Esto es prácticamente de 20 años esta parte. Nada Hernández ha dicho que es una joven cineasta de aquí de la Tierra, y a sus padres, algunos los conocemos, no íntimamente, algunos sí, pero, sobre todo que ella, pues es una persona de una gran valía, como estaba de mostrarte, y en Francia ha recibido el premio César, que son los premios, los homólogos a los premios Goya aquí en España, en Francia son los premios César, premios de un gran prestigio, bueno, hay la nómina de gente que ha recibido esos premios, pues bueno, pues, como lo hable, pues a los grandes cineastas que aquí en España han recibido los Goya. Con algunas ausencias también, pero eso siempre es lo que sucede con los premios. Pero en el caso de Gala, no hemos visto su trabajo, pero bueno, ya el simple hecho de una persona de la Tierra... Yo sí lo he visto. ¿Ah, sí lo has visto? Lo hemos visto. ¿Ah, sí? Lo hemos visto en la filmoteca. ¡Ay, que lo habéis visto! En la filmoteca y en Filmin están. Ah, pues yo no lo he visto. Me gustaría ver si la ponen que van a pasar en pantalla grande, y si no, pues lo veremos por ahí, por alguna... Bueno, pues un trabajo que ha sido acreedora al premio César en Francia, ¿qué más se puede decir, no? Y esta chica, pues, tenemos el honor y tenemos a Gala, de que sea de aquí, de la Tierra, ¿no? Y a ver si alguna vez viene por aquí. Sería un honor y un placer poder tenerla frente a frente y hablar con ella. Y sobre todo también contarle lo que está pasando aquí en Murcia con el cine. Es un poema muy potente y eso que me produce la fuerza de la mujer, ¿no? Me transmite. De la gran Cristina Peri Rossi. Se llama Oración. Silencio. Cuando ella abre sus piernas, que todo el mundo se calle. Que nadie murmure, ni me venga con cuentos, ni poesías, ni historias de catástrofes, ni cataclismos. Que no haya enjambre mejor que sus cabellos, ni abertura mayor que la de sus piernas, ni bóveda que yo avizore con más respeto, ni selva tan fragante como su pubis, ni torres y catedrales más seguras. Silencio. Orad. Ella ha abierto sus piernas. Todo el mundo arrodillado. Gracias.